En este tema tienes que aprender dos cosas. La proporcionalidad directa Esta mañana ¿Qué es? David, te estoy explicando a ti, ¿vale? ¿Quieres atender y copiar lo que estoy explicando? Gracias. La proporcionalidad directa es cuando a más de una magnitud en la otra también hay más. Por ejemplo, si compras más entradas para el cine pagan más dinero. Cuanto más tiempo estudies más lo aprendes. Más notas. Cuanto más Más pesos. ¿Vale? Si tú haces una tabla de proporcionalidad directa por ejemplo, si vas al cine Si compras una entrada 5 euros Si compras dos entradas 10 euros Si compras tres entradas 15 euros Si compras cuatro entradas 20 euros La relación que hay entre estos dos números siempre es la misma. 5 entre 1 5 10 entre 5 2 15 entre 3 5 5 20 entre 4 5 Pues eso se le llama la razón de proporcionalidad ¿Vale? Ahora Problemas ¿Qué te pueden poner? Estoy Estoy dos horas estudiando y saco un 3 en un examen ¿Cuánto sacaré si estoy cinco horas estudiando? Entonces este problema se puede resolver de dos maneras distintas Uno es con una regla de tres que es dos horas tres puntos Si estoy cinco horas sacaré X puntos Y la X se despeja como los que están en cruz partido el que está enfrente de la X Sacaría un 7,5 ¿Vale? Esto es así No te vayas a creer que no Si estudian más sacan más notas Pero estas cinco horas estudiando Escúchame Cinco horas estudiando estudia una hora cada día No ordí antes cinco horas porque no te da tiempo Simplemente No estudia dos horas durante el examen que es lo que te da tiempo sino estudia cada día una hora La otra manera de hacerlo es por reducción a la unidad Tú te coges y voy a ver por cada hora que estudie cuántos puntos saco Si saca tres puntos en dos horas por cada hora sacará un punto y medio ¿Vale? Por tanto si estás estudiando cinco horas cinco por uno uno coma cinco saca un siete coma cinco ¿Ves que es lo mismo o no? Es lo mismo pero eso de otra manera Entonces como yo veo que el profe os manda que lo hagáis de las dos maneras yo te lo explico de las dos maneras Ahí está Sería si en una hora digo si en dos horas sacas tres puntos en una hora esto sería uno y medio y ya puedes poner aquí las horas que quieras cinco horas pues cinco por uno coma cinco siete coma cinco ¿Vale?